Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Iniciamos, ¿verdad? Llegamos. Buenas noches, Darío. Llegamos a la última clase. Miren, hace cuatro semanas que comenzamos. Justo pues hace 15 días, ¿verdad? En cuanto a semanas, pues días de clase, perdón, porque son 16 días de clase, ¿verdad? Así es que pues llegamos ya el día de ahora a nuestra última clase de este curso de Excel básico. Espero que la mayoría haya revisado ya en la plataforma cómo le aparece su nota, ¿verdad? Recuerdan que el día de ayer estábamos que después de hacer el examen les aparecía en gris, pero ya ahora creo que ya tiene que aparecer, la verdad, ahí su nota. Ya después de que hicimos el examen e hicimos lo que es el examen final y el laboratorio, pues el examen final tenía el 40%. Así es que tiene que aparecerle ya. Me gustaría que compartieran por ahí algunos a través de mensajes o a través de su micrófono. Si ya fueron a revisar y si les aparece el 80, el 90 y los que han sido bien aplicados y han llevado pendiente todo, pues creería que les aparece el 100%, ¿verdad? Si nos comentan por ahí algunos. Sí, nadie ayudó a revisar la plataforma. Si ya tiene su nota completa, si ya está listo para lo que es. Entonces, veamos, Abigail dice que le aparece el 100%. Excelente, Abigail. Entonces, ya no hay problema, pero está en gris siempre. Del color no sé, fíjese si así es o qué. No, alguien más que nos comparta si le aparece siempre en gris. En el otro grupo me comentaron que les aparecía ya el 100%, pero no comentamos el color. Entonces, no sé si es normal. Alguien más que haya revisado su nota, su progreso y nos comente si le aparece también en gris. Si no quieren hablar, pues ahí en el chat, ¿verdad? Recuerden que es el momento indicado para comentar todo eso, ¿verdad? Porque ya aquí terminamos este día, ya mañana ni la otra semana no tenemos clase. Este, ya ahí, pues, solo el proceso de su diploma, ¿verdad? Este, pues, les soy sincera que no tengo nada de información acerca de cómo manejan los diplomas, ¿verdad? Nuestra parte únicamente es la de dar las clases y, pues, no sabemos ni del proceso de inscripción, ¿verdad? Eso ya es propio de lo que es. Enrique dice 100%, pero en gris. Ah, pues, quizás así es el color ya ahí en gris, ¿verdad? Porque si hay a varios les aparece así, así es el color y si no nos han dado mayor explicación o algo, pues, yo digo que es en gris, ¿verdad? Si ya el día de mañana no dicen. Carlos Herrera dice, a mí me aparece el 100%, pero en como la mitad rojo y luego gris. Está raro, yo en el otro grupo solo les pregunté si les había parecido su nota y dijeron que al 100%, pero de veras que no entramos en ese dilema de los colores. Esperemos que todo sea bien, ¿verdad? Y, pues, nada más, pues, Darío dice, igual a mí en gris, quizás, pues, quizás así queda, porque si la mayoría lo tiene en gris, no es que solo uno tenga ese problema, ¿verdad? Pero como les digo, pues, cualquier cosa, ¿verdad? Ustedes ahí escriben, los grupos aún quedan habilitados. Esperen que les den información acerca de los diplomas. No sé si alguien ya preguntó. En el otro grupo, fíjense que alguien ya había preguntado. Alguien ya había preguntado y nos comentó, ¿verdad? Que le habían dicho que lo tenían, que se los habilitaban en la plataforma. Y que se los habilitaban ahí y así lo podían descargar. Entonces, yo les soy sincera, no tengo información de eso, ¿verdad? Ustedes, pues, más adelante pueden preguntar y ver ahí qué les dicen. Si se los mandan, si queda ahí en digital. Yo creo que los laboratorios son de un color, el examen de medio curso de otro y el examen final del otro. Por eso hay tres colores en la barra final, dice Daniel. Bueno, pero lo importante es que les aparezca que ya terminaron el 100%. O si hay alguien que no llegó al 100%, que por lo menos le aparezca el 80%, no sé, el 90%. ¿Verdad? Los colores no son relevantes, sino la nota que les aparece. Sí, así es. El final vimos que decía 40%. Entonces, quizás porque tienen diferente porcentaje, Daniel, tienen un diferente color. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo importante es que le aparezca el porcentaje de su nota final. Y con eso, pues, entendemos que usted ya cumplió con los requisitos que era llegar, pues, al 80% o pasar, ¿verdad? El 80% no era la meta. La meta era terminar el curso y pasarlo con un 100% para recibir su diploma. Y, pues, a los que van a hacer el proceso ahí de inscripción para el siguiente módulo que es Excel Intermedio, pues, bienvenido sea, ¿verdad? Ustedes ahí deciden si continúan en estos cursos, ¿verdad? Yo, por mi parte, pues, agradecerles su tiempo, su disposición, su colaboración, ¿verdad? En los laboratorios para que los demás, pues, algunos que son como un poco más cortos en cuanto al tiempo que tienen, quizás para estar trabajando ahí, pues, pudieran copiarlo, ¿verdad? Y resolverlos también otros, pues, que tenían ahí problemas a veces con su internet y ya no se pudieron estar conectando o a lo mejor solo un ratito, pero de una vez lograban ahí ver lo de los laboratorios y poder anotarlo para también resolverlo, ¿verdad? Como les digo, pues, ese era el objetivo pasar, ¿verdad? Este curso. Así es que el día de ahora, si ustedes lo recuerdan, este, les dije que íbamos a trabajar con lo que son los gráficos, ¿verdad? Porque este, este tema ya lo dejamos comenzado el día de ayer, les mostré la, les mostré lo que es la, la plantilla de trabajo que les va a abrir aquí, que es la misma de las tablas, entonces ya, ya no quiero trabajar con esa. Mejor tengo yo por ahí otro libro que les mostré, en el que tengo, pues, los diferentes, en el que tengo los diferentes, diferentes datos para trabajar gráficos. Vamos a ver. Sí, en cada una de las hojas ya tengo pegados los datos para que los podamos trabajar. Y también les dije que les iba a mostrar esto, miren, que se llaman gráficos Smart Art. No los incluye la programación, este temario, pero se los quiero mostrar porque son una herramienta de, de Office, ¿verdad? Son una herramienta de Office que podemos trabajar en lo que es cada uno de esos programas como Word, como PowerPoint, y también pues los podemos trabajar en Excel, ¿verdad? Voy a comenzar con estos gráficos Smart Art y luego me voy a los diferentes gráficos. Eso es lo único que vamos a hacer el día de ahora porque los laboratorios los terminamos y ya no hay más temario ni ejercicios que resolver ahí, ¿verdad? Miren, aquí está el nombre, ¿verdad? Se llaman gráficos Smart Art. Dice que son un elemento de gráfico Smart Art. Ah, inserte, dice. Un elemento de gráfico Smart Art para comunicar información visualmente, ¿verdad? De una manera, pues, atractiva. Los elementos gráficos Smart Art incluyen listas gráficas, diagramas de procesos, así como gráficos más complejos como diagramas de Venn y organigramas. Este es un tipo de jerarquía, ¿verdad? Se llama, yo lo he elaborado con lo que son temas de la informática, por eso lo he nombrado aquí, como la jerarquía de la informática, donde represento, ¿verdad? Lo que es la informática, los subcomponentes como el hardware y el software. Y luego aquí vengo a hacer la descripción. Este, en este represento las aplicaciones de Excel, ¿verdad? Donde Excel es el centro. Y aquí, pues, he colocado lo que son los gráficos, los presupuestos, plantillas, encuestas, reportes, inventario, ¿verdad? Estos dos yo los he elaborado, pero por aquí tengo una hoja en donde he descargado. Basta con que usted ponga ahí en su navegador, su buscador, ¿verdad? En el internet, con que usted ponga gráficos Smart Art y ahí le van a aparecer un montón de diseños. Estos no los he hecho yo, únicamente los descargué para mostrarle diferentes diseños. Este tiene este acceso para agregar imágenes, ya sean de archivo o imágenes que de una vez la busque, ¿verdad? En el buscador BIM, que es el que abre en este tipo de programas de Office. Este es un organigrama, mire, de las redes sociales. Este, en este se ha representado el ciclo del agua. Dice que este es un gráfico tipo ciclo llamado de blog que sirve para representar una secuencia de fases de un proceso continuo. Puede descartar las etapas con diferentes, destacar, perdón, las etapas con diferentes colores, ¿verdad? Así como aquí, pues, están representadas los colores. Cada, independientemente del tipo de gráfico que usted vaya a trabajar, cada uno de estos rectángulos o círculos se llaman formas en los gráficos Smart Art. Aquí tengo otro, mire, que es de matriz, donde están representados aquí las ventas, el marketing, las operaciones y la contabilidad de una empresa. Este es de lista, mire, aquí están las flechitas indicando un proceso, ¿verdad? Y aquí, pues, lo han hecho con evaluar, activar, crecer o consolidar. Para que usted tenga una idea de cómo se van elaborando. Bueno, aquí voy a agregar otro. Aquí voy a hacer un ejemplo sencillo. Venimos a ilustraciones, Smart Art, y aquí abre lo que es toda la categoría de gráficos Smart Art. Mire, aquí están ordenados todos. Aquí usted selecciona uno. Y aquí viene a ver el nombre y el diseño y para qué se utiliza, que es lo más importante. Si usted dice, mire, aquí están las famosas pirámides, ¿ve? Para representar la pirámide alimenticia. Dice, utilícelo para mostrar relaciones proporcionales, interconectadas o jerárquicas con el componente más grande en la parte inferior. Aquí está la pirámide invertida. Utilícelo para mostrar relaciones proporcionales, interconectadas o jerárquicas. En fin. Este se llama radial divergente. Mire, es el que yo he utilizado para hacer esa representación. Ellos traen ya un número predeterminado de estas formas, estos círculos. Pero cuando los comienza a trabajar, usted decide si le agrega o se los elimina. Utilícelo para mostrar relaciones con una idea central en un ciclo. Ahora, si usted dice, pero así, aquí está el nombre. Mire, aquí comienzan los de jerarquía. Aquí están los de procesos. Y eso es lo mismo como que los venga a trabajar aquí, ¿verdad? Los va seleccionando aquí y aquí lo van a ir apareciendo. Mire. Los procesos. Las listas. ¿Verdad? Listas con círculos. Jerarquía de tabla. Lista de imágenes. Pues aquí tendremos que poner las imágenes. Lista de títulos de imágenes. Hexágonos alternados. Veamos aquí. Está este de ciclos. Mire. Como para representar el ciclo del agua, ¿verdad? Que es bien común. Ciclo sin dirección. Una secuencia, dice. Ciclo de bloques para representar una secuencia de fases. Ese es con el que tengo elaborado eso. Por aquí hay uno bien sencillo para representar. Por ejemplo, uno más. Aquí está, mire. Ecuación. Utilícelo para mostrar, ¿verdad? La secuencia de pasos o tareas que describen un plan o un resultado. La última línea de texto de nivel uno aparece después del signo igual. Funciona mejor solamente con texto de nivel uno. Mire. Aquí tenemos este otro ejemplo. Utilícelo para mostrar una secuencia de pasos o tareas que muestren un plan. Voy a elegir este. Estos son objetos, ¿verdad? Entonces, los movemos como los objetos, ¿verdad? Haciéndoles un clic para seleccionarlos y luego, pues, arrastrarlos hacia donde queremos colocarlos. Aunque aquí dice texto, pero significa que usted le va a hacer clic y va a agregar el texto que usted quiere que le muestren. ¿Verdad? Uno más dos. Pues, ahí está, ¿verdad? Que el resultado, aunque aquí nos tiene el igual, es igual a tres, ¿verdad? Una vez que usted ya lo ha elaborado, se viene a personalizarlo con algo que es bien importante en este tipo de objetos, que son los colores. Pues, hay colores, ¿verdad? Que tienen un solo tono, como este amarillo, ese gris, ese ocre. Y están, pues, los de varios colores que, en lo personal, pues, son los que a mí me gustan, ¿verdad? Esto ya es cuestión de gustos, mire. ¿Verdad? ¿Quién puede decir, a mí no me gusta esta variedad de colores? Soy más de un solo tono. Entonces, usted los personaliza. Ahora, estos gráficos que usted elige, como le decía, ya tienen predeterminadamente la figura, la forma aquí, pero usted puede venir a agregarle más. Mire, a través de la primer grupo de herramientas que se llaman crear gráfico. Usted elige aquí. En este tipo de gráfico solo puedo agregar formas detrás o delante. En esta u otras, en este, yo puedo agregar formas en cuatro posiciones. Mire, detrás, delante, superior o debajo. ¿Sí? Ahí depende, quiero ver qué pasó. Ahí está. Ahí depende de cómo usted lo quiera trabajar, ¿verdad? De los datos que usted quiera representar. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Pregunta? Escuché ahí como que alguien quería hablar. ¿No? Veamos, no sé si tienen algo ahí de preguntar o de opinar. O si quieren que les muestre cómo hice ese gráfico de jerarquía horizontal. ¿Verdad? Mira. Jerarquía multinivel, dicen horizontal. Aquí va a ir el texto y aquí va a ir, ¿verdad? La descripción de sus componentes. Aquí todo depende. Por ahí había un estilo de cuál fue el que vimos en el caso de... En el caso de las redes sociales, creo que era este estilo, ¿verdad? Tenemos que irle dando el estilo dependiendo lo que queremos hacer. Le voy a mostrar más o menos cómo elabore este, que es el de la jerarquía horizontal. Mira, ya de manera predeterminada, él se va a crear con este número de formas, o sea, de rectángulos. Pero lo vamos a venir a personalizar, a cambiar, ¿verdad? Primero le voy a cambiar esos colores. Veamos, en este caso, pues lo hice de la info, representando la informática. Vamos a ver, aquí vamos a poner lo que es el hardware. Que son todas las partes físicas de la computadora. Y aquí voy a poner el software, que son todas las partes que no podemos tocar de la computadora, como los programas. Ahora, en el hardware, ¿verdad? La clasificación dice que son las partes que podemos tocar. Entonces, lo he representado por las cuatro partes principales de la computadora, como lo es el mouse. El teclado, y ahora sí, miren, necesito más partes aquí, más formas para agregar las otras dos. Entonces, como el monitor y el CPU, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que seleccionar la forma a donde usted quiere ir agregando más y venir a probar. No le voy a decir exactamente cuál es la que va a utilizar ahí, porque esto es de prueba y error y volverlo a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, mire, si elijo detrás, me salió bien, porque me ha salido entonces en medio, mire. Ahora, no le garantizo que de esa forma le va a seguir saliendo bien. Vamos a ver debajo. No me funcionó, porque mire dónde me salió. Y la quiero en esta misma línea de cuatro. Entonces, dos cosas. La puede eliminar o le hace clic en deshacer la última acción. Entonces, voy a seleccionar mejor de nuevo el primero y voy a hacer clic debajo. Tampoco me funcionó. Delante, tal vez. Ahora sí, mire. Ahora sí me funcionó. Entonces, aquí voy a agregar, ¿verdad? Como el orden no me interesa, porque estoy representando las cuatro partes principales. Monitor, mouse, CPU y teclado. Ahora, aquí hay una opción que dice panel de texto. Mire, se abre este panel a donde usted puede venir a trabajar el texto en cada uno de ellos. Mire. Si usted dice, no, es que yo cuando le hago clic lo elimino, lo borro o le quiero modificar algo. Y ahí, pues, quizás está como más complicado. Entonces, se lo quiere hacer aquí. Aquí lo hace, ¿verdad? Y si no, pues, lo cierra. No, no lo va a trabajar con él. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Esto, ¿verdad? Porque aquí, en el software, quiero representar los sistemas operativos. Sistemas operativos. Aquí sí, mire, me faltó. Entonces, voy a abrir el panel porque es más fácil modificar aquí que dentro de esas figuritas. Ahí está ya sistemas operativos. Y dentro de los sistemas, el software. Aquí me hace falta otro porque quiero representar el software en dos componentes. Los sistemas operativos y los programas de Office. Entonces, necesito otro debajo de este. Vamos a ver si me funciona debajo. No me funciona porque no es en esa posición que lo quiero. Voy a... Ahí me salió, mire, en la posición que lo quería. Sistemas operativos. Y los programas de Office. Ahí está. Lo puede dejar hasta ahí o lo puede seguir modificando. Vamos a ver. Delante. No, no lo quiero delante. Quiero una división de él. Superior. Ahí. Miren. Ah, pero se corrió esta. Pero entonces, lo que podemos hacer es borrarle y habilitar esta porque en esta quiero los sistemas operativos. Y aquí quiero representar los sistemas operativos. Esto sí puede hacer usted. Mire, mover la figurita, ¿verdad? Si le quiere recto o si va a agregar más y le quiere poner más abajo. En los sistemas operativos, pues, quiero representar, ¿verdad? Windows. Y quiero agregar otro sistema operativo. Entonces, mire, detrás me funcionó. Aquí quiero representar el sistema operativo, por ejemplo, Linux. Vamos a ver, este creo que está un poco más para acá. O está muy arriba, pues, los quiero más a la par, ¿verdad? Ahora, en este, quiero representar cuatro, tres, perdón. Representar tres programas de Office. Igual. Agregar forma. Si usted solo le hace clic en agregar forma, le va a salir donde usted no la necesita. No me funciona detrás. Superior. Hoy sí, mire. Igual. Ahí le aparece, se me corrió el de Office, ¿verdad? Pero entonces lo vengo solo a cambiar. Office. Aquí quiero representar Word. De nuevo me vengo a agregar forma. Hoy sí me van saliendo bien en la posición donde lo quiero. Agregar forma. Y ahí termino con PowerPoint. Con PowerPoint. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo mucho más grande para que se amplíe todo, ¿verdad? En cuanto a las formas y así, pues, que el texto sea entendible. Mire. Ahora, ¿qué es lo, las propiedades, verdad? O lo, lo, le puede cambiar usted los colores. Los puede venir a personalizar. Mire. Esto ya son estilos, ¿verdad? De giros, de ellos y de cómo representan cada uno de los, los estilos más, es de 3D. Vamos a ver, para que no se vean los rectángulos así tan solos. También puede venir a personalizar aquí los colores, ¿verdad? Que estos cuatro, a ver, aquí voy a hacer que estos, estos dos los quiero de un color diferente. Tenemos la pestaña emergente de diseños de esmarar y la pestaña de formato. Aquí sí quizás es más venir a trabajar esos formatos o aquí los estilos de forma. Ese es casi el color ese, ese gris, pues, que la verdad es que casi no hay muchos colores. Mire. Bueno, le voy a dar ese negrito para que se vea diferente. También, ¿verdad? Estos pueden ser de colores diferentes. Pero es lo que le digo de que, bueno, yo no, no le hallo muchos colores. Ya, si esos son los celestes, entonces, tal vez que este sea amarillo, híjoles y el otro es amarillo. Que ese sea rojo. Casi no le hallo muchos colores. Hay que irlos a personalizar ahí en la colmenita, ¿verdad? De colores, pero estos son los gráficos esmarar, ¿verdad? No es muy difícil elaborar algunos. Algunos, les soy sincera, otros pueden ser que sí sean un poco más difíciles. Los organigramas son los pocos, son un poco más difíciles. Pues, los otros son un poco más fáciles, los de círculos, ¿verdad? Y en los de imágenes, pues, que tiene que ir a... Aquí están. En los de imágenes como los que yo descargué, ¿verdad? Que tiene que ir a buscar los imágenes. No sé si hay preguntas hasta aquí. No estamos bien con estos gráficos. Comienzo, entonces, con lo que son la continuación del tema del día de ayer. Con lo que son los gráficos estadísticos, ¿verdad? Estos son los gráficos esmarar. Y aquellos, pues, son los gráficos estadísticos que el día de ayer vimos únicamente el circular. Que está elaborado ahí con la base de datos que ya aparecía. Pero yo les dije que yo tenía ya este libro en donde están ya los datos para que elaboremos. Y el nombre de cada uno de los gráficos que vamos a elaborar. Creo que con esos gráficos esmarar no hay duda, ¿verdad? Son, como les digo, son bastante fáciles de trabajarlos. Entonces, me vengo a continuar con lo que son los gráficos estadísticos. Que siempre se encuentran en la pestaña insertar, ¿verdad? Primero voy a, fíjense que hay gráficos que los podemos elaborar sin seleccionar los datos. Y hay otros que no se pueden. Por ejemplo, abrir el iniciador de cuadro de diálogo de los gráficos no se puede si no lo selecciona. Ahora, sí puede crear un gráfico en blanco. Seleccionándolo desde aquí. Y luego le va a ir a agregar los datos. Que se encuentre el gráfico radial en este. De líneas o de áreas. Columnas o barras. Ese es de rectángulos. Gráfico combinado. No, no está. Entonces, no lo puedo crear. De los que ya están ahí, lo voy a hacer posteriormente sin seleccionar los datos. Nos venimos, ¿verdad? A todos los gráficos. Y venimos a buscar aquí en todas estas categorías de gráficos lo que es el gráfico radial. El gráfico radial es este, ¿verdad? Como que fuera una tela de araña. A mí me gusta este porque este por lo menos las partes están rellenas. Y los otros que son en blanco, pues casi no se entienden. Una vez seleccionado el gráfico, ¿verdad? Venimos a trabajar quizás tres aspectos importantes del gráfico. Lo primero, el estilo que usted quiere del gráfico, ¿verdad? Como el estilo que queremos aquí darle, ¿verdad? Quizás este estilo negrito para que resalten un poco más los datos. Ahora, en segundo lugar, después lo podemos personalizar un poco más. En segundo lugar, venimos a ver los diseños del gráfico. Los diseños rápidos de cada gráfico. Algunos diseños de gráfico, algunos tipos de gráfico, tienen hasta siete diseños. Y otros, como en el caso de este, pues tienen bien pocos, como este que únicamente tiene cuatro. Miren, ¿qué es lo que cambian? Los elementos que se muestran del gráfico y la posición de ellos. Miren, este muestra título, este no muestra el título. ¿Qué sería en este caso el título del gráfico? Los datos, vea, que posee la tabla. En este caso dice que ropa de baño, ropa de esquí, ropa para correr. Entonces, es una venta de ropa, ¿verdad? Venta de ropa o le puede poner el nombre del almacén. Almacén, el buen vestir, digamos. Entonces, ahí ya le vamos poniendo el título. En ese caso, seguimos viendo los diseños. Si usted le desactiva a otro diseño que no tiene título, entonces el título se le va a quitar, ¿verdad? Pero ese es el diseño que voy a dejar. Ahora, detenemos estos íconos. Mover a gráfico se utiliza para moverlo de lugar. Moverlo, ¿verdad? El gráfico hacia otra hoja. Cambiar el tipo de gráfico. Cuando usted dice, este gráfico no me funcionó y no lo voy a eliminar, sino que lo que voy a hacer es ir a cambiar el tipo de gráfico. Cambiar de filas a columnas. Lo que hace es esto, ¿ve? Cambiar, en este caso, la leyenda, que es la ropa de baño, ropa de esquí y ropa para correr, es la leyenda. Esto se lo pasa hacia acá y cada uno de estos meses lo pasa hacia leyenda porque cambia la posición de dónde están los elementos de este gráfico. Miren, aquí están todos los meses representados por un color, pero es demasiada información para que se encuentre aquí adentro, ¿verdad? No le hallo yo mucho sentido a esa posición. Le encuentro mucho más así. En donde cada uno de estos, el gráfico solo está con los tres componentes de la venta de las ropas. Y aquí, pues, fácilmente identificamos, ¿verdad? La ropa gris, la ropa del de color gris es la ropa de correr, la de color naranja es la de esquí y la de baño, pues, está representada con el color azul. Usted lo quiere cambiar porque dicen, pero no hay otra forma de representar, ¿vea? Porque esos colores ya me aparecieron predeterminadamente, como no, aquí en formato, vea, en relleno, quiero ver. Aquí dice que están las líneas, vamos a ver esas, aquí están entonces estas líneas. Mire, como cada gráfico tiene diferentes elementos, ¿verdad? Están bonitas estas flechas. Vamos a ver, vamos a personalizar primero esas flechitas. Ahora, los estilos de forma, ¿a qué se refiere esto? A esto, mire. Estos estilos de forma, ¿le podemos personalizar esa forma? Sí, la podemos personalizar. Vamos a personalizarla. Dejémosla así y la podemos personalizar. Cuando usted le haga doble clic, se va a abrir este panel. Panel, al lado derecho de la ventana, donde usted tiene que identificar aquí qué es lo que le quiere personalizar, porque aquí hay más formas de personalizarlo. Mire, el relleno, el borde. En este caso, yo quiero personalizar esto, ¿ve? El relleno. Aquí tengo la opción para irle a trabajar o a buscar una imagen. La última imagen que busqué es de flores, por eso esa me la abre. Una vez elija el relleno con imagen, le abre este cuadro donde usted decide si lo va a hacer desde su drive, ¿verdad? Ahora que se maneja mucho la información en la nube, ¿verdad? En el drive, que está vinculada con lo que es su correo electrónico de Gmail. La búsqueda, ya hay una unión ahí entre lo que es este buscador que se llama BIN con lo que son los programas de Office. Entonces, aquí escribimos, ¿verdad? Lo que queremos buscar y eso, pues, es una búsqueda en la web, ¿verdad? Usted tiene acceso al internet, pues, ahí lo va a buscar inmediatamente. O desde un archivo que es como la opción un poquito más antigua, ¿verdad? Donde ya teníamos descargadas y guardadas nuestras imágenes en la carpeta imágenes o en una unidad de almacenamiento como las memorias, ¿verdad? Entonces, la venimos a buscar ahí. En este caso, pues, yo la voy a buscar en la, en el internet, ¿verdad? Este, ahí voy a escribir, por ejemplo, paisajes, ¿verdad? Ahí él, pues, va a hacer la conexión. Ahí los está buscando, pero no le puse de qué, mire. Ah, países le puse. Países, paisajes, es. Ahí está, ¿verdad? Ahí, pues, recordemos que es un gráfico, vean. No va a quedar bien con este tipo de, de componentes porque los gráficos no tienen que estar tan decorados, sino que lo que tienen que tener es que se muestren bien sus colores, ¿verdad? Pero, aquí lo que estoy haciendo es mostrándole de cómo se pueden personalizar también con rellenos de imagen. Selecciono esta, le hago clic en insertar. Ahí va a tardar un poco, ¿verdad? Se aprecia más la imagen que lo del gráfico. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Miren, la transparencia. La transparencia se refiere, ¿verdad? Aquí lo puede hacer a través de esta barra o a través de este porcentaje, en donde a medida que lo vaya aumentando, pues, va a volverse más transparente, ¿verdad? Como más palidito que nosotros le decimos, miren. Y de esa manera, pues, ya van a resaltar un poquito más el contenido de, de, de el gráfico. Ahora, que ya lo tengo así, quiero ver, ¿verdad? Aquí tengo. Hoy lo que podemos hacer, por ejemplo, este gris no se ve. Este, lo que podemos hacer es venirles a trabajar, ¿verdad? Lo que son los, los colores. Aquí sí identifico que es este color anaranjado, porque aquí se lo, cuando usted quiere identificar si ha agarrado la parte del gráfico que usted quiere personalizar, el color que, la parte que usted ha seleccionado, si ya se muestra de ese color, pues, eso le iba a indicar que sí, ¿verdad? Vamos a ver, lo quiero de color rojo, quiero ver si, ah, pero esas eran las líneas, sin relleno, el problema es que estoy en las líneas. Vamos a ver, relleno, relleno sólido. Quiero ver si aquí me lo va a cambiar. No, aquí estoy, ¿qué es lo que tengo agarrado ahora? Quiero esta parte de aquí y no me la agarra. Vamos a ver, ah, es que aquí dice líneas. No quiero líneas. Quiero los rellenos. Vamos a ver, líneas dice aquí, marcadores, relleno, el borde, ¿verdad? Necesitamos, no sé si me lo va a activar más adelante, la iluminación, los bordes suaves, opciones de marcador. Por eso es que solo eso me muestra, aquí están los rellenos, tal vez este es el relleno sólido. Hoy sí, mira, el relleno, pues, ahí es donde le quiero dar este color rojito. Hoy sí, para que resalte un poco más la ropa de esquí. Ahora, este gris, no lo logro agarrar. Vamos a ver si es con, a través de eso lo logro agarrar. No, ese es el azul. Vamos a ver. Si ese es rojo, pues, este que sea amarillo. Vamos a ver si le pega el amarillo. No, no lo he agarrado aún o he agarrado solo los puntos. Porque recordemos que aquí, pues, tenemos que identificar bien qué es lo que queremos agarrar. Y aquí tiene que estar seleccionado el relleno. Vamos a ver relleno. Se fue la imagen. Bien, la selecciono de nuevo y ahí va a quedar, mire. Quiero ver ahora. Quiero ver si le puedo quitar esos números, las etiquetas de datos. No, las líneas de cuadrícula. Casi no se ven. Los ejes. Ah, bueno, ahí están. Lo único que el problema es que los ejes representan las cantidades. Pero ya sin él, tal vez es un poco más fácil. Ahora sí. El relleno. Líneas. No, marcadores. Opciones de marcadores. Las líneas. No me da el acceso. Aquí están los, vamos a ver. Opciones de marcadores. El borde. Aquí me debería de habilitar el relleno, color, sin línea. Rellenos sólidos. Aquí está ya el relleno. Creo este, creo que vamos a ver. Hoy sí, he agarrado ese color gris. Ese color gris lo quiero color verde. Ahora sí creo que se va a poder ver más. Este color. Sin línea, línea sólida. Se me pierde el relleno. No sé por qué. Pero bueno, dejemos ese azul así. Al fin y al cabo, ese creo que se ve. Ahora, lo que tenemos y tenemos que hacer es activarle lo que son las etiquetas de datos. Los ejes, la leyenda, las líneas de cuadrícula. Si usted se fija, es ese como panal, ¿verdad? Como un nido de araña que se le muestra. Y las etiquetas de datos, pues ese montón de números. Ahí está el título también si le queremos colocar números, ¿verdad? Y ahí tenemos, pues esa imagen de fondo, ¿verdad? Este es el gráfico radial. En cada uno de los gráficos usted viene a personalizar. Mira. Cambiamos de estilo. Se va la imagen de nuevo, ¿verdad? Quiere colocarla de nuevo. Pues ahí se aparece rápido el relleno, mire. Y de nuevo, pues seleccionamos la imagen que ya está. Perdón, es como la última que le va a aparecer, ¿verdad? Entonces esto es en cuanto al gráfico radial. Y cada gráfico se puede personalizar de esa manera. El gráfico circular, fíjense que... Únicamente nos muestra un producto. Dependiendo... O vamos a ver, este creo que sí lo podemos hacer. Este sí lo vamos a poder hacer sin seleccionar los datos. Mire. Le va a aparecer en blanco porque no tiene datos con qué mostrarse, ¿verdad? Con qué elevarse, ¿verdad? Cada una de sus partes. Pero activa este ícono que se llama seleccionar datos. Pues mire. Esta es otra forma de crearlos. El rango de datos del gráfico. Si usted se fija, voy a seleccionar todo. Producto 1, 2 y 3. Pero él se lo muestra filtrado. Le muestra solo un producto. Entonces tiene que... Él aparece como filtrado. Entonces usted tiene que decidir en qué momento va a activar el producto 2, el producto 3, sucesivamente. Aceptar, mire. Producto 1. Y si usted se fijó, a la hora que lo seleccioné, agregué las tres columnas, pero es por el tipo de gráfico, ¿verdad? Que estamos representando. Mire, aquí están los tres, ¿verdad? Lo cambia. ¿Verdad? Lo cambiamos. Seleccionamos el producto 2, por ejemplo, y le hago clic en aplicar las categorías. Y va a cambiar. Ya no está el producto 1, sino que ahora, mire, ahí está el producto 2, ¿verdad? Aquí usted puede ver cuando le hace clic sobre el gráfico que le muestra la columna del producto 2 y la columna donde están los meses. Veamos entonces ahora qué diseños rápidos tiene este tipo de gráfico. Tiene 7, mire, para que le muestre los porcentajes de ventas que tiene cada mes. No le interesan las cantidades, pero sí los quiere ver representados con un porcentaje. Este es el gráfico ideal para este tipo, para hacer esa representación por porcentaje, ¿verdad? No, noviembre, el 9%, según ahí, pues, lo que tenga mayo, el 5%. Algunas se las muestra. Ahora, en este solo tiene los meses y en este tiene las etiquetas de datos, que en este caso son las cantidades, en este no tiene nada, ¿verdad? Este no tiene, solo para que se ubique qué color tiene cada mes. Yo considero que quizás el ideal es este, que representa las cantidades. Ahora, aquí hay otro estilo, mire dónde los representa en la parte de afuera, ¿verdad? Estos gráficos tienen la característica que se pueden despegar. A mí me gustan así, despegaditos, ¿verdad? Como porciones, solo los arrastra y los jala un poquito hacia afuera. Ahora, igual, ¿verdad? Lo puede unir de nuevo o lo puede despegar ahí las porciones que usted quiera. Hay que hacerlo con un poquito de cuidado para que no nos quede todo distorsionado, ¿verdad? Ahí podemos ir sacando cada una de las partes a medida que vaya como sacando o solo estas, estas no me han dejado que las despegue. Vamos a ver. Ahora sí. Esta está un poquito adentro, aquí se activa al hacerle doble clic, de nuevo se va a activar el panel, ¿verdad? Y aquí sí nos podemos dar gusto en seleccionar cada parte de este gráfico circular o de pastel, por esas mismas porciones, ¿verdad? De pasteles que le llaman de esa posición. Ahora, usted puede cambiar a los otros tipos de gráficos, pero no se los va a mostrar unido porque ya nosotros hicimos ese trabajo de despegarlo, ¿verdad? Las propiedades son iguales, venir a filtrar, como usted ya se fijó, los mismos íconos le va a mostrar aquí en el lado derecho del gráfico, el ícono para los filtros, el ícono para personalizar, aquí estilos rápidos, ¿verdad? En cuanto a, en ese, mira, el texto, eso aparece de blanco. No, me gusta más este estilo. Identificar, este gráfico no tiene muchos elementos, más que el título, que es el que le muestra que es la columna que está filtrando, la columna que tiene activa, ¿verdad? Que ha, que ha, que ha activado con el filtro. Y la leyenda, pues está de más colocársela aquí, a mi parecer, porque aquí están todos los meses, ¿verdad? Entonces, no, no quiero que me muestre leyendas. Las etiquetas de datos, sí, son los porcentajes y los meses. Mire cómo se los desactivé. Aquí tenemos que ser un poco cuidadosos, porque si usted cambia un estilo, ya no se los vuelve a, ahí le había desactivado, ahora sí. Y ahora, si usted se fija, no me los muestra todos. Este estilo, tiene que agarrar este y este otro aquí, para que se los muestre todos los datos tal y como los tiene ahorita. Y el filtro, ¿verdad? Que tal y como, voy a mostrar ahora el filtro, voy a aplicar el filtro de la columna 3. Aplicar, pero ahora no quiero ver todos los meses. Mire, usted dice, solo quiero ver los últimos meses. Entonces, desactivamos, ¿verdad? Los que no queremos ver, queremos ver el último semestre nada más, que son de julio a diciembre. Mejor esto, julio, quito junio. Aplicar, mire. Usted dice, no, quiero ver únicamente la venta de los últimos seis veces o de los primeros tres meses. Ahí, como usted lo quiera personalizar, ¿verdad? Y en cuanto a los colores, igual, aquí está el panel. Y también aquí, en la parte de arriba, está la pestaña formato, en donde se le vienen a personalizar. Pues a mí me gustan mucho los colores negros, porque así ya resaltan, ¿verdad? Estos otros tonos. Mire, la letra automáticamente, pues, se cambia a blanca para que no dejemos de verla. Aquí hay relleno de forma, contorno de forma. Todo esto ya es nada más parte de la apariencia del gráfico, ¿verdad? Ya vimos lo de las imágenes. ¿Estamos bien con estos tipos de gráficos? Por ahí estaba escuchando. Como que alguien se le ha activado el micrófono. No sé quién sería. Si nos va a preguntar, Flor. No sé si quería preguntar algo. Carlos Herrera dice, excelente. Quiero ver, no sé si se le activó el micrófono a ella. A veces se nos activa, ¿verdad? Sin querer, creo que ya lo cerró. No, no era que quería preguntar. Muy bien, Carlos nos decía, excelente, ¿verdad? Tengo por ahí nueve minutos. Tenemos el gráfico de línea, el gráfico de columna. Lo vamos a hacer. Voy a tratar de hacer unos dos gráficos aquí rápido. De nuevo, quiero ver aquí está el gráfico de columnas. Mire, selecciono el tipo de gráfico que quiero. Columnas agrupadas. Vamos a ver este. Voy a seleccionar, mire. De nuevo, ahí está, ¿verdad? Cuando sucede esto, este ícono yo siento que resalta en la ventana y agrego, ¿verdad? Si usted quizás piense de que es un error porque hacerlo de esta manera, que en el circular no le muestre las tres columnas, pues aquí se lo muestro de que no, mire. No es así, ¿verdad? Ya es propio de ese tipo de gráfico porque aquí se ha agarrado las tres columnas. ¿Cómo lo vamos a saber? En cada mes usted vea que hay tres columnas. ¿Por qué no sabemos cuál está representando cada mes? ¿Por qué no tenemos activa la leyenda por el tipo de gráfico que hemos seleccionado? Lo puede venir a activar aquí. O igual, los diseños rápidos. Este tiene tres, seis, siete diseños. Mire. Le ponemos, ¿qué es lo que cambia en este? Esas líneas de cuadrícula que me permiten identificar de una manera más precisa. Este tiene las etiquetas de datos arriba. No me gusta. Este, digamos, un estilo bastante completo. Título del gráfico. Aquí ya no dice venta de ropa, pero los datos eran similar. Pongámosle nosotros venta de ropa. Ahí tiene ya título. Aquí está. Pues aquí tendría que decir, ¿verdad? Ropa de una cosa y ropa de otra, pero ahí ya no personaliza los datos. Aquí están representados los meses. Y ahora sí, mire. El producto uno, ¿verdad? Es el color azul. El producto dos es el color naranja. El producto tres, pues es el gris. Igual. Si usted quiere cambiar estos colores. Ahí está el azul. Es que casi no hay muchos colores en sí, ¿verdad? Para venirlo como a personalizar. Mire, estos son como colores más. Yo veo que aquí está cambiando todos los tres colores juntos. Está cambiando, ¿verdad? Para la gente que no le gustan mucho las cosas multicolores, puede elegir estos estilos. En donde tienen casi el mismo tono, pero en diferente intensidad, ¿ves? Ah, pero la hoja es verde. A mí me gusta hacer a veces así, un mismo juego de verdes. Mire. Elegimos ese estilo. Y aquí, ¿verdad? El producto uno es el, como el naranja. El dos sería como el amarillo y el verde, pues es el producto tres, ¿verdad? Y los estilos de fondo, de forma, los tenemos aquí. En formato, en formato están los estilos de forma que le aparecen ya estos tonos. Están esos con trama. Esos no me gustan. Entonces, pues yo en este caso sigo eligiendo los negros porque siento que a través de ese fondo negro resalta todo ese texto blanco y todas esas barras de color, ¿verdad? Pero como le digo, ese ya mucho, mucho mi apreciación. Igual que dejarle estas líneas, ya las líneas de cuadrícula, ya es algo muy propio de los gustos de cada quien, ¿verdad? Pero yo siempre digo, esas líneas identifican aquí que casi llega al mil, que se pasa del, que casi llega al diez mil, que se pasa del nueve mil, ¿verdad? Es para hacer el análisis así más preciso, pero estos son los diferentes estilos. Muy bien, este es el, entonces eso es todo el trabajo con lo gráfico, ¿verdad? Elegir el tipo de gráfico, filtrarlo siempre, ¿verdad? Hacerlo de las dos maneras, seleccionando todos los gráficos, todos los datos, perdón, o hacerlo en blanco y ustedes pueden venir a seleccionar. Independientemente si puso todos los productos o no, siempre podemos venir a hacer lo que es el filtro. Mira, únicamente las ventas del producto uno. Quiere hacer un análisis entre uno y dos, activa, ¿verdad? Solo las dos, uno y dos. Quiere igual, ¿verdad? Los meses, lo que usted seleccione ahí lo puede filtrar. Esos tres íconos se muestran cuando usted le hace clic al gráfico. Cuando usted le hace clic afuera, son parte de la pestaña emergente que se muestra en la parte de arriba del gráfico, ¿verdad? Ahora, el de líneas, vamos a hacer en uno o dos minutos el gráfico de líneas. Quiero ver, gráfico de líneas, mire, tenemos las líneas, líneas con marcadores. Este es el solito, agarró todos los datos, ya los había seleccionado. No, ¿verdad? Ya el programa los activó, mire, aceptar. Ahí están las líneas. Igual, cada línea representa un producto, uno, dos y tres. Los filtros, usted dice, son demasiados meses. Hoy quiero dejar visibles nada más tres, uno, dos, tres, los primeros tres meses del año para hacer un análisis. Oh, se ve un poquito feo. Para mi gusto quedó un poquito feo. El mes de febrero está representado aquí, el mes de enero aquí, marzo aquí. Ahí están las líneas. Lo quiere personalizar más con cuanto a color de fondo. Las líneas, que le digo yo siempre. Aquí están los diferentes diseños. Quiere que en cada línea se muestren los ejes de los datos. Le agrega, ¿verdad? Lo personaliza de diferente manera. Ya es cuestión, pues, de gustos nada más, ¿verdad? Le dejé visibles solo los primeros tres meses. Lo seleccionamos todos. Ahora sí, ya me gustan más las líneas, como llevan cada uno de sus quiebres. Entonces, quiero ver, hicimos el radial, el circular, el de líneas, el de columnas, al gráfico de área. El de barras, usted ya sabe que es bastante similar, ¿verdad? Al gráfico de columnas, lo único que las barras, pues, están en otra posición. Este es el de áreas. Ese creo que sí no está aquí. Vamos a ver, entonces, selecciono y así sí puedo abrir el iniciador. Gráfico de áreas. Vamos a ver si se cambia una cantidad. Cambia la gráfica también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, no tengo el de barras. Aquí en el de columnas, por ejemplo, sí. Ah, pero tengo, voy a activar el otro. Excelente pregunta. Venimos a activar, entonces, este. Sí, por ejemplo, si yo elimino estas cantidades. Mire. No hay datos, ¿verdad? Del producto uno. Y si usted comienza a escribirlos, por ejemplo, se van a comenzar a agregar. Mire, aquí se agregó ya este 200 de producto uno, 300, 500. Si usted se fija, las cantidades son demasiado bajas. Por eso no se levanta. Cuando el primer eje aquí de datos le dice que es de mil, ¿verdad? Entonces, tiene que ser aquí quizás otro cero. Perdón, otro cero para que aquí sea dos mil. Ahí sí, mire. Entonces, aquí que sea tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil. Una de las ventajas de los gráficos es que ya quedan ellos elaborados. Y cuando usted elimine los datos, esas columnas o barras o líneas va a desaparecer. Pero en el momento que usted los comience a modificar, ahí van a aparecer de nuevo. Mire, en los otros meses, como no hay datos, aún no los muestra. Llego a los... Ah, me fui con ochenta mil. Mire. En ese momento, todos los demás datos bajaron porque ya esta cantidad es mucho más elevada a los porcentajes que tienen ahí. Lo corrijo. Me voy al nueve mil. O sea, se levantó más. Si le pongo a esta quince mil, igual, esta se va a levantar más y todos los demás se van a minimizar, ¿verdad? Porque este pasa el nivel de los datos que tienen los demás. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Creo que nos ha quedado claro, ¿verdad? Toda la información acerca de los gráficos, como les dije, me iba a extender un poco más porque el tema, pues, es bonito, ¿verdad? Y este tipo de representaciones gráficas, pues, es importante conocer cómo las podemos personalizar, representar y trabajar con ellas, ya que nos ayudan. Pues, por lo general, los datos numéricos de Excel van siempre representados con una gráfica. En el siguiente nivel de Excel intermedio, pues, ahí van a ver lo que son las tablas y gráficos dinámicos, que son un poco más personalizados. Y como su nombre lo dice, pues, dinámicos, ¿verdad? Cambiantes, al igual que estos que son cambiantes también. Agradecerles su tiempo, ¿verdad? El espacio que tuvieron para conectarse a la clase, ¿verdad? La participación de algunos. Algunos creo que nunca les escuchamos ni comentaron nada. Pero hay otros, ¿verdad? Que estaban por ahí siempre comentando, participando. Otros ayudaban ahí con los laboratorios, ¿verdad? Esto no se trata de darles copia o no, sino, pues, esto se trata, pues, de aprender todo, ¿verdad? Y de colaborarnos, ya que no estamos cerca como en una clase presencial, ¿verdad? Para apoyarnos, pues, aunque son así virtuales, pues, siempre nos podemos ayudar, ¿verdad? Yulissa dice, muchas gracias, dice, por todo su apoyo. Feliz noche. Muchas gracias, Yulissa, para usted también. Una feliz noche. Flor Martínez dice, muchas gracias por todo. Pasen buenas noches. Que pasen una feliz noche. Entonces, pendientes ahí en el grupo, ¿verdad? Cualquier información que se les dé, pendientes de su diploma. Los que van a continuar, pues, a lo mejor y nos vemos por ahí en otro grupo. O a lo mejor no, ¿verdad? Pero, este, por ahí vamos a estar, ¿verdad? Siempre trabajando en otros cursos de inglés corporativo. Así que, muchas gracias para usted también. Enrique también dice, gracias por todo. Un placer, ¿verdad? Haber trabajado con ustedes. Y, bueno, que pasen una feliz noche. Y, como les digo, si más adelante nos encontramos por ahí en otro grupo, en otro curso, pues, ya sea del intermedio o muchísimo. Más adelante, en avanzado, pues, excelente, ¿verdad? Por ahí estamos siempre trabajando. Rafael también dice, muchas gracias por todo. Feliz noche. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes, ¿verdad? Espero, pues, que todas las enseñanzas que les he dado, pues, les sirvan, ¿verdad? A practicarlo, porque si no, se nos olvidan. Y revisen ahí su nota en la plataforma para que no tengan ningún inconveniente. Feliz noche para todos.